Continúan los conflictos en torno al pedido de resolución del contrato de la construcción del Colegio Mariscal Castilla para pasar a la ejecución por administración directa del gobierno regional del Junín. Integrantes de la PAFA de esta institución llegaron a la sesión de Consejo Regional exigiendo explicaciones de parte del gerente de infraestructura, pero este no se presentó y solo mandó a decir que estaba en Lima y que el tema era un asunto reservado. La persona que esté en Lima no va a poder venir y tampoco está autorizando que venga mi subgerente, mi subsectorista. Yo le digo ¿por qué? No, lo que pasa es que ese tema ahorita es reservado porque estamos en un procedimiento. Aparentemente no lo puedo afirmar, pero posiblemente sea su solicitud de contrato u otro similar. Por su parte la PAFA lamentó esta ausencia y falta de explicaciones. También indicaron que la comisión de investigación conformada por el consejo no dio resultados. El cargado de acá que no se le ha citado en su debida oportunidad al gerente de infraestructura para que también pueda dar su descargo respecto a lo que está pasando. Es de verdad que se genera un poco de incomodidad por esta parte, como parte usuaria que nosotros le presentamos que la comisión de investigación tampoco conozca la situación actual. Se supone que estarían ido a estos consejeros sin interés a tomarse fotos, a hacer sus chéveres. Es muy lamentable y lo digo con todo respeto, indignado. En tanto el personal de construcción civil del Colegio Mariscal Castilla mostró su respaldo a la empresa y rechazó la resolución del contrato al considerar que solo retrasaría la obra en perjuicio de los estudiantes y trabajadores. Pero la intención del gobierno regional no es terminar, sino es paralizar, retrasar, memorar. Eso es lo que él quiere, ¿no? Entonces nosotros no estamos de acuerdo, estamos en contra de la paralización de obras. Estamos en contra de la paralización de obras. La empresa ha manifestado técnicamente terminar el 15 de febrero. Entonces, ¿qué dice el gobierno regional? Que también supuestamente, técnicamente quieren acabar el 15 de febrero antes del inicio de clases. La cual es mentira, ¿no?